Hola chicas, en este video le traigo su propuesta de intercambio a Fernanda y pues bueno, me pediste cosas así para manualidades y eso yo tengo este papel que es así como de maquillaje y esas cositas es muy muy grande, más grande que los papeles normales, vas a decir así pues bueno, cualquier cosa que no quieras me dices con confianza y te lo quito tengo este de bolitas así azules que es como plastificado este de pastelitos que trae dulces, panquecitos, pareditas y eso y este que tiene animalitos vaquitas y esas cosas, también es muy grande te tengo de hojas, esta de la Hello Kitty tres de estas de campanita son tres de estas hojas que son como palina, no sé, tú me verás color rosa, aquí tengo dos una en amarillo verde creo que no se distinguen bien los colores, pero bueno azul tengo dos igual azules esta que es opalina blanca y esta que es como cartulina, está muy muy gruesa igual te tengo esta de hoja que también es gruesa esta de la Kitty esta otra esta 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 y te tengo algunos memo papers ya me dirás tú si los quieres o no te tengo este 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 y ese bueno estos son los que tengo en cuanto a memo papers si quieres más pues me dices este tengo no sé si quieras, esto es opcional estos pesitos de fumi de montado y morado son dos en negro y este que es una hoja completa en rosa donde tengo esta cinta decorada así de fresita este es acá puntas con espejito estos stickers que son así estos y estos estos como de animalitos marinos estos estos así kawaii nada más que le falta uno tú ya me dices si lo quieres o no pero pues mira están súper súper bonitos bueno me gustan estos que son así de frutitas con caritas kawaii de listones te tengo este de unas fresitas este de la kitty este rosa y este azul te tengo esta lentejo en la en plateada estos brochecitos de kawaii esta libretita de love esta libretita de un perrito esta dura te tengo estos capacillos si no los quieren me dices esta bolsita de libretas para que hagas pulseras esta bolsita variada así con pompones diamantina algunos moldes flexibles diamantina estos borradores de chanclitas esta bolsita de cuentitas te ofrezco este esta carita de relacuma esta plumita de osita este lip balm de coca cola cero este lips maker de jolio ranger de uva y esta como son crayolitas así con caritas bueno pues este es mi mini propuesta de intercambio para ti espero que todo te guste y si no pues lo platicamos por facebook para y te subo una segunda propuesta o así bueno esto es todo por este vídeo nos vemos en un próximo bye